Vamos a seguir nosotros sobre este tema y hablamos acerca del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Ha mencionado, de hecho ha desmentido, que se han entregado tierras en esta zona, en la Chiquitanía, donde se han presentado los focos de calor. Veamos. Nosotros vamos a coadiguar en la pausa ecológica, consideramos que es de gran importancia, de ahí que yo les decía hace un momento atrás, de que nosotros también tenemos paralizado todo tipo de trabajo en el lugar. Todo lo que compromete la Chiquitanía no estamos trabajando. Les decía, ha habido solicitudes desde el 2018 en la gestión, está habiendo solicitudes, pero no estamos autorizando asentamientos hasta la fecha y no lo vamos a hacer todavía. Esto va, esto tiene que ver con que esto se pueda controlar y en un futuro tendremos que trabajar nuevamente con el tema de asentamientos.